A todos ustedes, gracias por estar acá y por haberme hecho participe de este evento tan especial. Gracias. Quiero cantar a la libertad. Quiero ser como el ave y volar. Quiero ser siempre libre y soñar. Y cruzar los cielos. Llevando paz. Quiero cantar mi mensaje de amor. Quiero llevar en mi canto una flor. Quiero pedirle a Dios, por favor, y que todos los hombres se unan. A mi voz. Que terminen las guerras de una vez. Y que el hambre fraco sea la niñez. Yo quiero libertad, libertad para amar, para poder hablar y reír y soñar. Y rogar por la paz en América. Nuestro mundo. Nuestra América. Esa es la que me pasa, yo quisiera ser. Y llevar en mi vuelo el canto de fe. Centrando esperanzas en la humanidad. Y que los sueños se conviertan en realidad. Quiero cantar mi mensaje de amor. Quiero llevar en mi canto una flor. Y que todos los hombres se unan. Y que todos los hombres se unan a mi voz. Y quiero libertad, libertad para amar, para poder hablar y reír y soñar. Rogar por la paz en América. América, mi América, nuestro mundo es América, que terminen las guerras de una vez, y que el hambre lo acose a la niñez. Yo quiero libertad, libertad, para amar y pedir por la paz, en América, en América para todos. América, nuestro mundo, América, América, nuestro mundo.